¿Qué me perdí en la luz de mis ojos? Sí, o sea, yo la verdad es que... yo no me quiero casar, tía. ¿A quién quieres engañar, lesbia? ¿O es que tú crees que yo no sé que cuando me fui para Cartagena quien vino a cuidar a Soledad fue Dominga? Porque tú no me moviste ni un dedo. ¡Párate, cabezón! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Vamos para dónde? ¿Vamos para dónde? ¡A ponerle una pistola en la cabeza al pendejo ese para que responda! ¡No jodas! ¡No aprendes! ¡No aprendes! ¡Que a Vicente lo necesitamos vivos! ¡Pero casado con Amir, mamá! ¡Si no nos sirve de nada! ¡Ah, sí! ¡A punto de pistola lo vas a casar! Pues si toca... Yo les tengo que hablar de un asunto bastante delicado. ¿Qué pasó, doctor? ¿Está la niña embarazada como habíamos pensado? No. ¿No? ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos otras pruebas? ¿Qué hacemos? Realmente no hace falta que hagamos más pruebas. Yo estoy bastante seguro del diagnóstico. Pero hay algo, algo más de lo que les quiero hablar. ¿Qué pasa? Amirita... Amirita no puede quedar embarazada. Vicente y Avira Rebeca. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Mi nombre no es Emilio. ¿Y cómo te llama? Me llamo Vicente Bula. Vicente Bula. Ese no es... Ese no es... El novio. Soy el novio. Me acabo de casar con amiga Rebeca. La parranda sigue. Músicos, toquen, por favor. ¿Tú quieres que yo le grite aquí a todo el mundo lo que hiciste en el río? Sí. Sí, ya me acordé del accidente. ¿De qué estabas hablando, Plena? ¿De qué estoy hablando? De mi carro que se perdió. Desde que tú y tu hermano me dejaron botado como un perro. ¡Vocín! 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 Baja, espérate. Sole, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué de un momento a otro te pones así, toda apagadita? ¿Qué te pasa, niña? Estoy bien, Nana. Solamente me di cuenta que soy una mujer. Que va a tener un hijo sin un papá. Veo vestido blanco. ¿Y sabe qué no veo? Vestido azul, hecho con tela de viejo fuad. Abuelo, no me puedes regañar en otro momento, por favor. No, no puedo. Abuelo, no quita tiempo. Ya. ¿Habla que de qué? Mira, ¿qué fue lo que le hicieron a Vicente? El primo, ya no vamos a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él anda diciendo que tú y tu hermano casi lo matan. ¿Qué, hombre? Puro embuste. No te creo. Si tú quieres, nos vamos ya para el pueblo y lo seguimos buscando. No. No es necesario. Ahí lo encontré. Y lo enterré enseguida. ¿Cómo es eso? ¿Es que se murió? Por lo menos para mí sí. Ya para mí estás muerto. Ven acá. ¿Tú por qué eres tan abusiva? Ah, soy abusiva porque estoy defendiendo a mi hija. Mira tú. Es que no se trata de tu hija, Mema. Este es el cuarto de Vicente. Sí, y de Amira Rebeca, que es su esposa. La Luz de Mis Ojos. Lunes a viernes, 10 pm, hora del este. Amamos las historias. RCN Novelas. Y de Amira Rebeca, que es una mapilla y las profesores. Vamos alCOVIDA.